El COVID-19 es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando como humanidad. Un simple contacto lo puede cambiar todo. Una persona contrae el virus, lo lleva en sus manos, se sube a un avión, se toca la cara. Y cuando llega a su destino y ese avión aterriza, son varias las personas que ya están contagiadas. Las cuales a su vez seguirán viajando, tomarán otro avión a distintos destinos y así es como el virus se sale de control y comienza la pandemia. Una vez en casa, la persona ya está contagiada y a su vez empieza a contagiar a sus seres queridos, uno a uno. Y el problema empieza a crecer de manera exponencial, poniendo a toda una ciudad o país en estado de alerta. De pronto llega el miedo. Y todas las personas asustadas corren a los supermercados a hacer compras de pánico, agotando los anaqueles y haciendo más grande el problema. Las personas enfermas acuden a buscar ayuda a los centros hospitalarios. Pero los médicos no cuentan con las medidas suficientes de seguridad. Pero de pronto algo cambia. Empezamos a unirnos y protegemos a los médicos y enfermeras. Poco a poco empezamos a despertar. Evitamos aglomeraciones. Creamos distanciamiento social. Evitamos saludos y abrazos. Por ningún motivo nos tocamos la cara con las manos. Y nos quedamos en casa para evitar más contagios. Si nos enfermamos, pedimos asistencia telefónica. Y empezamos a tomar acción. A lavarnos las manos continuamente y de manera consciente. Uno a uno evitamos más contagios. Y de pronto la pandemia comienza a disminuir. El mundo comienza a recuperarse. Ayúdanos a prevenir el contagio. Solo juntos podemos lograrlo. Por favor cuídate. Quiérete. Y comunícalo. Hazlo por ti. Y por los tuyos.